...que no necesitan nada y están construyendo allá donde se los vea, donde está trabajando, donde está compartiendo con sus amigos, donde está en el minibus, ese militante, ese activista, está haciendo política. Porque si fuéramos todos, y ahorita me van a decir, yo quiero que me sirve, espérate. Porque si fuéramos tan comprometidos con el movimiento socialismo, discúlpenme la frase, ni por putas, no lo que sería su alcaldesa del alto. ¡Ah! No me ha recibido tanto, ¿no ves? ¡Ah! Nos hemos peleado porque no les gustaba el compañero Samos. Nos hemos peleado porque ¿quién le puso la misma? Nos hemos peleado de todo, ¿cierto? ¿Y dónde queda el militante? Entonces votaron, votaron en contra, ¿sí? Y hoy nos quejamos. No, 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 compañeros. La lucha es diferente en este periodo.